muy buena gente bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo como veis tendréis de fondo una partida de juego de armas es una partida perfecta donde me hago un 20-0 nadie me mata nadie me pone resistencia no pasa exactamente nada que no señores una partida normal como estáis viendo todo el mundo va a matar si veis al final de la partida se os quedáis hasta el final de la partida veréis como en el resultado final se ve que mínimo han matado 4 o 5 personas si no me equivoco y la única diferencia lo único malo que puedo decir esta partida que porque no había subido antes era porque va como lagada lagueada van trompicones dando saltitos no sé va un poco rara y últimamente pasa eso mucho con los modos de contra todos contra todos al juego de armas yo me metido esta mañana a grabar una de juego de juego de armas y de contra todos para poder subirla hoy porque no tenía pensado subir el roa 25 rondas en modo zombie ya os contaré por qué y me tiene una partida donde me empezó bien empezó de puta madre me dice 5 6 7 0 pero iba súper lagada de bocajaro no mataba con la argus de lejos y mataba no sé súper extraño no sé la verdad yo usar la escopeta no lo suelo usar mucho pero me he metido dos tres partidas cuatro partidos cinco partidas y tres cuartos lo mismo digo bueno pues me voy para el carlos dutico grabó una partida en contra todo con la escopeta y la subo tres cuartos lo mismo me cansé me busqué en el ordenador si tenía alguna partidita guardada de contra todos de juego de armas encontré esta que no la había subido por eso porque estaba como media laggeada incluso me vais a escuchar hablar pero cuando me escuché hablar no es que está hablando comentando el gameplay la partida o lo que sea estoy hablando no sé si era con benítez o con alguien hablando en el grupo y ellos me estaban diciendo que venga vamos un hecha a la partida men si no sé qué y yo cogía y decía bueno pero es un momento que estoy acabando la de juego de armas digo no queda nada yo no creo que la gane pero por lo menos a ver si la acaba otra cosita así lo que os dije antes el roa tuve 25 rondas en modo zombie visto lo visto no ha tenido la aceptación que yo creía era lógico no creo que a todo el mundo le gustara los zombies me gustaría que dejaseis en los comentarios si queréis que siga la serie o que no siga o que me quede con ella que no me quede o que suba a zombie de vez en cuando o cualquier tontería de esas yo intenté grabar el segundo episodio esta mañana solo pero llegué hasta la ronda me parece que fue cinco o seis rondas muy pequeñas pero no es lo mismo no es lo mismo que meterte con uno o dos personas liarla oye pues vamos por aquí vamos por allí coges tú la caja a ver tú la caja os cubrir nos cubrir podemos llegar a las rondas más altas que pasa que jugando solo es eso me quedé te quedé sin munición pues a puñetazos y llegaste a la ronda 6 a partir de la ronda 6 ya me cogieron un bukaque y me mandaron todos a tomar por culo otra cosita como ya que estamos en juego de armas contarles lo que pasa con el juego de armas actualmente actualmente se mete en el juego de armas veis que un montón de gente está parada pero eso resulta que es pues creo que por lo de los criptos infinitos o algo así me contaron yo no he visto ningún vídeo me dijeron que te podías sacar los criptos infinitos mediante una partida de fuego de armas y dejando muñeco ahí como no eliges clase de predeterminada ni eliges nada pues nunca te va a echar de la partida siempre te vas a quedar dentro y cada vez que te maten vas a poder aparecer vas a aparecer y te puedes pegar así por lo menos 100 o 200 partidas y lo bueno que puedes que vas a ir acumulando criptos vas a ir acumulando criptos y lo único malo de eso que aparte que no puedes jugar una partida de fuego de armas si no o se volverá a poner de modo de juego de armas al tipo normal como jugarlo a intentar hacer un 20 0 o cosas distintas hoy por hoy es imposible hacerlo imposible hacer un 20 0 normal matando que la gente mate que todo el mundo juega que pasa que entre lo del cripto en una cosa la otra vaya para acá pues bueno yo soy partidario de que cada una haga con su play con sus cosas lo que da la gana de pagos son suyas si quieren dejar la play toda la noche encendida es que las dejen yo no lo haría yo si estoy tengo la play encendida es para jugar o dejándola en modo invernación para cargar los mandos los cascos y todo eso no sé partida de dejar la play invertir en un juego invertir en una partida toda la noche el disco dando vueltas ahí si lo tenéis en disco o descargado o lo que sea porque simplemente la play os va a durar nada una mierda de tiempo va a durar dos meses tres meses cuatro meses a los humos entre que el ventilador empieza a sonar entre que una cosa la otra para ir para acá pues imaginaos al final acabaréis cansado y la play a tomar por culo tenéis que comprar otra o pedísela por reyes a vuestro padre o cualquier cosa pero bueno no creo que tardes mucho en partearlo el rollo ese mira aquí mató a este que el primero me quería apuñalar el cabrón pero bueno yo ya pensaba que iba a acabar la partida tercero o cuarto o sea que no me iba a dar tiempo ni siquiera acabarla pero bueno ya os dejo con el final de la partidita os dejo con mi reacción final veréis que no estoy hablando con no estoy comentando el vídeo simplemente estoy hablando con alguien por ahí espero que os guste lo que quede de partida ya sabéis like favoritos y comentar el vídeo compartirlo y suscribiros si no lo está ahí adiós qué risa lo tengo que pegar tres fujitos para matarlo pero bueno el ganó la partida nada no me queda nada ya voy